Mientras que tú solo dices quizás ¿Para qué voy a amarte si no quieres tu ser? La mujer a la que cantaré Me gustaría ser libre como el que hiciera El mundo va a ver Quiero ser feliz Sí, sí Señora, señora, no me faltas el respeto, señora Voy a olvidarme de ti Mañana, ¿qué voy a hacer? Si ya solo entidades Mientras que tú Solo dices quizás Yo quiero ser Como el ave Si no la preocupación Y es por eso Me gustaría ser Si no la preocupación Me gustaría ser Si no la preocupación Me gustaría ser Si no la preocupación Quiero ser Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Anoche No dormí Lo que hice Fue llorar Llegué 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 a atardecer Y vuelvo a aparecer La creer Sepantación Eterno insomnio No tengo Casi no tengo Casi no tengo Curación El recuerdo De ti Y de nuestro amor No me deja dormir Y ahora es Al revés, no queda nada más que un gran dolor Siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí Me recuerdo de ti y de nuestro amor No me deja dormir Un, un, un ángel Con alma, cantidad Que me indique mi camino Un alma busco yo Que se va a comprender La busco en la poesía Quiero amar Y vivir por siempre así Tus ojos Quiero ver Tus besos buscados Y sé que eres tú El ángel del amor Que busco yo Quiero ver Tener un gran amor Y vivir por siempre así Tus ojos Tus ojos Tus besos Busco yo Y sé que eres tú El ángel del amor Que busco yo Que busco yo Y sé que eres tú